Transportistas de la sección 27 afiliados a la Confederación de Trabajadores de México se manifestaron durante la mañana de este martes a las afueras del Palacio Municipal para exigir a la autoridad que les pague su adeudo desde hace más de cinco meses. En entrevista al secretario general de la CTM en Oaxaca, Carlos Alberto Mejía Gil, detalló que desde el mes de julio el municipio de Oaxaca no les se ha entregado alrededor de 60 mil pesos por trabajos de bacheo y acarreo de materiales. Sí, desafortunadamente en muchas ocasiones no queda otra salida más que la manifestación la cual estamos tratando de que sea lo menos perjudicial para la sociedad. Toda vez que bueno, tal parece que en el Estado estamos acostumbrados a tener un pueblo que se acostumbró a gritar para todo y un gobierno que no quiere escuchar nada. Ante la negativa de las autoridades, alrededor de 35 trabajadores afectados decidieron realizar este bloqueo afectando solo un carril de la calle Independencia y Morelos. Carlos Alberto Mejía aseguró que seguirán ejerciendo presión hasta que las autoridades paguen su adeudo. Nosotros estamos plenamente conscientes de que si la autoridad municipal no acciona en estos momentos, pues bueno, el gobernador del Estado ha mostrado siempre mucha disposición y mucha voluntad para resolver las cosas y a través de la Secretaría General de Gobierno quizá se pueda abrir una puerta para que podamos tener el acercamiento y el diálogo con la autoridad municipal. Con imágenes Oswaldo Mejango, se informó para MBM Televisión, Irán Sánchez.